Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a farming. Vamos a coger el tren. Arrancar. Hostia, como suena. Vale, vamos a ir un poco para adelante para agarrar ya el trigo que nos queda. Frena. Sí, aquí solo tenemos trigo. Todo el trigo para adentro. Perdón. Vale, vámonos. Bien prontito. A ver, automático. List. Guapo se ve, ¿eh? Nevando. Hostia, sí que está todo congelado. Bueno, voy a hacer el tren. Mierda, me acabo el pitillo. Ahora sí que sería un buen momento para echar un pitilín. Guapo se ve, ¿eh? Día oscuro. Mira, aquí tenemos el trigo. ¿Qué poco trigo, macho? ¿Cuánto puedo agarrar esto? 12%. O sea, unos 100.000 será el vagón. No tengo tanto zoom, ¿eh? No, no hay más. Para atrás. Podría tener dos vagones. Podrías configurar los vagones para llevar el trigo y... No sé. O intentar echarlos en otro. Porque este pone ahí como trigo, ¿no? Cereal, vamos. Me joda, eso es un... Como trigo. Guapo el día. Día invernal. No sé si la máquina se trabará y podrás atropellar un coche o algo así. Que se salte o se trabe justo, se choque y... Aquí veremos el pueblo ahí abajo. Estas son las islitas esas. Pero aquí ya paramos a... Haber monumento y toda la historia. A coger un cartuchín. Más campo. Mira, hay un bosque de pinos, ¿eh? Aquí había uno que ya le cogimos. Creo. Ah, tocaré ir... A todos los sitios otra vez. A ver, la cuesta arriba. Ni se entera. 80, seguimos. Castillo. ¿Y de aquí se ve nuestra granja? No. Oye, nieva dentro del tren. Mira cómo pasan los copos. El cristal no funciona. Sí, sí, nieva por dentro. No hay cristales. Vale, llegamos al final. A ver, si nos da 10.000, bienvenidos. Porque ya tendríamos... Por lo menos para comprar el campo que queríamos. Vale, ahí estamos. Alejo. Hasta luego. 12.000. Vale, vamos a devolver dinero. Vamos a transportarnos rápidamente. Y devolvemos pasta. ¿Devolver? Devolver. Vale, vale, vale. 300.000, bien. Y nos queda vender todos los tomates, toda la historia. Vamos a aprovechar. Ya que es por la mañana, prontito. Y vamos a pasar algún caballo. Esto sigue estando igual. Y el trigo ni le miro. Porque todavía le queda unos cuantos meses. ¡Fuera! ¡Qué guapo como nieva! Esto ya no tiene enojas, ¿eh? Esto ya... ¡Miau! Aquí no queda ni una. Entiendo que este las pierda también. Ahí está, puntito. Y nuestros arbolitos. Nuestros arbolitos de momento no cambian nada, claro. ¿Cómo será el roble en este juego? Por aquí yo no sé distinguir, no sé. Esto puede ser más un chopo. Y esto más... Un roble. Pero... Uy, no, no. Limpiar, ¿no? Vamos a dar una vuelta. Vale, trota. Trota por el campo. Veis, yo creo que aquí tiene más zoom que el tren. Bueno, igual no tanto. Solo que vamos a un sitio más pequeño. Se ve más... ¡Eh, la burbuja! ¿Cómo va abriendo la burbuja? La burbuja. Si te fijas mucho, es un poco rayante. Si te vas fijando menos... Bueno. Si te hace... No es que te hace feo, por decirlo así. Ya veis cómo cambia la burbuja, ¿sabes? Desde donde estoy yo. O sea, no sé si es de dónde están notas. Es de dónde está la cámara. Está el día tranquilito. Vale, aquí tenemos bastante, ¿eh? ¿Cuántos litros tenemos aquí? A ver. Seis mil de fresas. Cinco mil. Ahora, ¿será lo guardado o será el total...? Sí, es lo guardado, lo que no se ve. Entiendo. A ver, llenará... Hoy probaremos. A ver si nos llena un remolque entero. El remolque blanco. ¡Eh, perruco! ¡Ey! A ver si puedo... Mierda. Me utilicéis a atascar con el árbol, ¿eh? ¿Quería acercarme al perro? Pues nada. Adiós. A ver, coge el camión este... Y el remolque. Y ya cargarlo de tomates, lo que queramos. Ya voy a por los tejados, ¿eh? Con la nieve. Dos, cuatro, seis. Ovejas tardan, ¿eh? La gallina se es fiesta. Y los caballos. O sea, tener caballitos... Pues no sé cuánto tiempo tengo que pasar, pero mucho. Mucho, mucho. Qué guapo el tejado está así, no la de té. Muy bien. Muy currado. Llega el invierno duro. ¡Opa! A ver. Pasa por ahí. ¿Crees que podrás? 95. ¡Hala! Va adentro. Ahí. 1%. Vamos. Ahí está. Muy bien, caballito. Como un PP. Vale. Vamos a saltar para que no se trae por aquí dentro. A ver. Vete lento. Gallinas creado de 80. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70. 1, 166. Esto va subiendo, esto va subiendo. Tiene comida de todo. 1, 100. ¿Y lo compramos por 500 pavos al caballo? Ahora el doble. Voy a venderles, comprar otros. Solo que... Mejor que sigan subiendo, ¿no? Y si no le da crías, pues... Qué guapo, macho. Venga, foto. No me voy partando la hierba, ¿eh? No sé, pondré esto en miniatura, pero bueno. Está el día bonito. Día fresquete. Igual tendríamos que abrigar un poco al hombre. A ver, no pase frío. Hostia, si nos falta. Ah, sí, sí. A ver, cómo mola el paso este. Pop, 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 pop. Estás andando, ¿no? Estás al trote. Y al calupe. Y esto, spring. Ah, no, medio galope. Esto es medio galope y el otro galope, ¿vale? Trotar. Trotar, este es lo bomba ahí. El ritmo. Cuando no hayas el ritmo, no te haces mierda de culo. Y no se monta el caballo, ¿eh? Pero viendo cómo va el no estás jugando... Ah, como saltitos al caballo, ¿no? Vale, llenar. A ver, que no le traemos aquí la hostia. Eh, ha pasado un día, ha pasado un día. No, tú sigues andando. No tenemos nada. Y una tienda. Hostia, una cinta. Por 13.000. Venderla nuestra, que nos ha costado algo más y comprar esta. Le ganamos 10.000, ¿eh? Y este remolque con de todo 48.000 litros. Este es igual que el nuestro también. Tócate los pies, man, el oli. Todavía más barato también. A ver, podríamos coger lo que tenemos, venderlo y comprar lo que está en oferta. Sí que sacaríamos dinero. Hostia, qué guapo, tío. 220 caballos, nada, olvídate. Pero, vamos, esto... Deja, campete... Como no se usa un gradar de discos, ¿no? ¡Yi-ha! Hasta el negro no hay más historia. Ni contratos, ni nada. Encima nevando. Este campo... Ya tenemos la pasta para comprarle. Este de aquí. Solo que para beber más al banco. Porque ahora mismo le debemos 300, 295. Y nos mete... Al mes, ¿no es? A ver. Sí, al mes intereses. Que son unos 1.000. Que son 1.000, ¿eh? Una tontería. Pagos salarios, contratos... Ingresos, 47.000. Ya hemos ingresado por venta de historias. Puerto vendidos en cielo huevos. Y pacas vendidas. Esa es la paja. Ingresos propiedades. Vale, lo que gano yo más o menos. Y lo que pierdo. Que eso es más o menos. Está igualado. Alquileres. Alquiler de los arbolitos. Oficios vendidos. Vale, eso es lo de Baco. Y luego hemos puesto mierditas. No, no va mal. Vamos en positivo. Este mes. Vale, esto está. ¡Hala! Y ya por fin amanece bien. Yo creo que voy a dejar de nevar. Y todo. A ver si se descongela un poco. El día. Después vamos a ir probando. a estar al 100%, ¿no? Sí. Ven aquí. Vale. A ver, me pensé a poner un caseto. Para guardar este. Pongamos aquí un caseto. Tal que así. Y lo metemos adentro. Vale, quedó un poco más... Por ahí no queda más, ¿no? Sí, ya para de nevar. Ya para. La tormenta pasó. Vale, vamos a ver. Lo que decíamos. Camión. Cogemos el remolque gordo. Vale, despacito. Vale, despacito. Así. Ah, sí. Vale, lo primero sería que tomates, míramente. De todas maneras... Vamos a acercarlo ahí y luego ahora miramos. La pelota de vaco, tú. A ver, los juguetes. Llévate los juguetes, ¿eh? Llévate los juguetes por ahí. Vale, vamos a ver. Pues no me cogerá de todas las tanterías a lo loco, ¿no? Ah, cortina... Derecha... Detrás... Izquierda, atrás. Vale. Abre cortina. Vale. Y ahora, si nos ponemos aquí, debería cargar... Todos los tomates. Vale, ponemos carga automática, descargar, encender, activar... Ah... Activa y carga automática. X. Parece que no quiere, ¿eh? Pero sí que probamos si funcionaba, ¿no? Vamos a ver, a meternos... Vale. A ver, esta es la buena. Vamos a apurarlo bastante más. Parece que no. Parece que no va a querer, ¿eh? Carga automática. La chisla más, macho. Ahora, ¿cómo lo sacamos de aquí, esto? Ah... Cerrar cortina. Abre cortina. ¿Por qué no lo estamos... ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Vale, este es este. Tiene las fresas. Estos son tomates. Tomates. Amacenando. Vendiendo, distribuyendo. Si lo pongo así, lo distribuye. Que va. No, eso está bien. Amacenando. Mierda. Más que mierda. ¿Por qué no me coge? Ah, sí que estaba cogiendo. Vuelve para adentro. Ahí. ¡Hala! A cargar. A ver cuánto coge, ¿eh? ¿Puedo pagar? Sí, perfecto. Tiene 5.000 más lo que tiene ahí. O sea... 4%. Sí, sí. Vamos a llenar el camioncito bastante. Lo sé llevarle lleno. Pero solo podemos poner un producto. O sea, que es un poco... Me falla. Buah, que entra de todo. Entra muchísimo más. A ver, un poco para adelante. Mira, sale lo que estaba ahí. Tendrán a esperar. Lo que estaba metido como... En su almacén interior. Igual el 50% de remolto. 7.000. Esto no paga mucho, pero si hay mucha cantidad, pues... Oye, igual primavera tenemos... Un tractor nuevo. Más opino. Vale, ahora sí. La para adelante. Vale, sigue saliendo. Vale, vale. ¿Por qué no me cogía antes? No lo entiendo, pero... Ya estamos cogiendo que es lo importante. Y a ver si la descarga... Entiendo que nos lo quite el camión también. Pues espero. Si es el lagarto el Izar, ¿no? Izar logístico... No sé cómo lo llama. Goods. Izar goods. A ver. Ah, sí, sigue cogiendo. Sigue cogiendo. Vale, o sea, es como meter el morro un poco... Bien, no vale. Hostia, pues tampoco es tanto, ¿eh? 30%. Vale, un piso solo. O sea, 33%. Está cogiendo un poquito más. Vale, no es una gran cantidad, pero son 14.000, ¿eh? 14.000, a un precio de... Vamos a ver cuánto está. No tengo ni idea. Pero esto es dinerito fijo. Ah, tomates. A 1.000. Pues unos 14.000. A topales manager... No, 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 no. Ah, que lo puedo vender aquí. No, no, la tienda, la tienda. 9.31. Autopales versión 4.000. Pero esto me deja venderlo también. Yo solo quiero para almacenarlo, para hacerlo un poco más real. Pero me dejaría venderlo. A ver si puedo coger este otro. Lo veamos todo. Ya la producción siguiente, pues vale lo que viene. No carga excesivamente rápido. Vaya. Vale, vamos a cerrar... A desactivar... Cerrar cortina. La verdad que es realista, más o menos, como le cierra y tal. Ahí está currado. Vale, tenemos que ir a la tienda... Tenemos que ir... Al 8, ¿no? Al 7, 8. Vamos a mirarlo bien. Aquí, ¿no? La tienda, jardín de Spermiers. O como se diga. Spermiers. 9.31. El autopales y esos son los... Es autovender, lo entiendo. Ah, por aquí... Sí, podemos cruzar por el río luego. A la, toca viaje. Por lo menos no nieva. Está el día tranquilito. Vamos a quitar también el otro. Si no te estrelles... Si no te estrelles... Quedamos con dinero. Ah... Quería quitar... Aquí... Eh... Ahí está. Alá... A tope... A tope 69... No, 70, ¿vale? 69 es buen número, pero... No... Frena, frena. Frena que te hostias. Oh, este remolque es grande, ¿eh? Me llevo la señal seguro Ah, no, no, no ¡Hala! ¡Ya! ¡Qué ruido, chaval! Me salgo, ¿eh? Me salgo y si no... Retumba demasiado Vale, pasa por el pueblo O sea, ¿por qué no? Voy a ir por esta paralela Pero mejor por el pueblo No viene nadie Vale, ¿a dónde hay tomates? Que no es para hoy, para mañana, ¿no? Pero... ¿Subir por esta? No Vamos a subir por la siguiente Vale, todo pastilla por el pueblo Ahí Despertando a la gente a las nueve y media de la mañana Qué guapo se ve el juego, chaval Mola las estaciones, la verdad que está muy currado A ver, ¿por esta? O por la siguiente La siguiente, mejor Vale, pues está aquí ¿Puesto intermitente? Sí A ver que no venga nadie Que no le hayamos puesto A ver, cuesta subir, ¿eh? Vamos ahí A intermitente le quitamos Vale Allá, ahí para arriba Dirección observatorio Tranquilito el día de diciembre Y no hay mucho tráfico Qué guapo las montañas por ahí nevadas Tío, qué guapo Una vez que ha habido en esto Montañas del fondo ¿En el globo siempre hay globos o qué? ¿Será mejor volar un globo en invierno que en verano Por tema de que el aire está más frío Y subes más rápido Tú al calentar el globo Tío, qué guapo se ve el fondo, macho Ahí se ven nuestros campos Que eso habrá que unirles Mira el tren Se desaparece Qué guapo, se ve todo nevado, tío Al fondo Muy guapo Venga, vamos, nos traemos Que no haya prisa Vale, este cambio Lo dejaremos aquí Y nos vamos a la granja Hemos paseado los dos caballos Vamos a ver qué hay por ahí para hacer Pero Podríamos buscar por aquí Con mucha casita Hostia, ¿dónde estoy yendo? Si es abajo Mamma mía, ¿dónde me he ido? Ah, podríamos bajar por aquí Podríamos bajar por aquí Madre mía Anda que voy yo bien Siguiendo el mapa Esta es la de uva, ¿no? Sí, para hacer zoomos O historias Todo ruido, macho Te acercas a los hitos Es ruido Todo el rato Bajar por aquí a lo loco Este bosque Igual tiene Algún cartuchín Me han echado un ojo Ya que estamos por aquí Por aquí Podré colar Pisándole aquí el jardín Las notas Vale Ahora, ¿dónde dejo esto? Para que no me moleste aquí Porque esto se va a vender mañana Es que no tienen parque para camiones Lo voy a dejar fuera Porque no quede tan feo Lo voy a dejar aquí Ah, que me permiten aparcarle aquí Aquí veo un cartucho al otro lado Al igual por aquí no va a haber ninguno La casa es de arriba, ¿eh? La casa es de arriba Que estamos por allí Hola, cartucho Que va ¿Dónde estarán los cabroncetes, eh? Vale, aquí es donde se vende Creo recordar Cartucho, bronco asalto a la vida Y estos dibujitos también los hay en varios sitios Pero no sé si significan algo Nada, aquí está el otro cartuchín Que este ya le cogimos Este Coño, la misma máquina que antes Tiene a mirar máquinas en todos lados Chalta Ni de coño va a salir de ahí Los carritos Coño, eso me lo puedo llevar para la granja Lo malo es que estos se vuelven a cargar Si no Me lo llevaré para la granja Capaz no servirá Lo voy a transportar cosas O Si te hace el modo carrito, claro Vale, vamos para la granja Este queda aquí Cerro con llave Pla, pla Tutu Me mando distancia Puesta la alarma Y mañana ya 9 y 40 Venga, del transporte Hostia, capítulo, macho Mira, casi también Si lleno de A ver, calla Lleno de nieve Qué bueno, macho Y es también Ah, mira Pa A engordar Vale, nos queda Todo esto Todo esto Y la miel es Al día siguiente Al mes siguiente, ¿no? A ver Fechas Enero, enero Y enero Correcto Y la miel era en Febrero Y no nos queda mucho más No Pa' vender Ya sería empezar la primavera cosechando Y esto llenarlo de De hierbas Como podamos Vale, baja por el capítulo ¿Dónde está Baco? Hola Baco Baja por el capítulo Muchas gracias por verle Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Baco Baco